No descomponerse Suavito de escalón para la primera No descomponerse No descomponerse No descomponerse Más tranquilo Más tranquilo Más tranquilo, amigo Más tranquilo Más tranquilo Bueno, Parasa y Suavito Vamos a subir la pierna Vamos a subir la pierna Vámonos para adelante Vamos a la delante de la tierra Vamos a la delante de la tierra Vamos a la delante de la tierra Un poquito más al coste de izquierdo No descomponerse Vamos a descomponerse No descomponerse No descomponerse La derecha lámica Suavito 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 y cogiendo el sitio ¡Gracias! ¡Gracias!